Te Quiero Cuando pregunte en mi nombre Responderé que te quiero Y gritaré que te quiero vida mía Aunque no me hablen a mí Aunque no me hablen a mí Yo les diré que te quiero Nunca he sabido mentir Aunque decía mentiras Para tener más de ti Para sentirte mi niña Y conocí en una noche vida mía Lo que se puede sentir Cómo se puede sufrir Cuando te alejas chiquilla Que no me importa vivir Si no es contigo la vida No me importa morir Cuando así lo decidas Porque el amor de verdad Con el amor se culmina Cuando se acerque hasta a mí Abrazadito a la luna Yo estaré Abrazadito a la luna Yo estaré Abrazadito a la luna Cuando te acerques a mí Yo te diré que te quiero Cuando preguntes mi nombre Responderé que te quiero Y gritaré que te quiero vida mía Aunque no me hables a mí Aunque no me hables a mí Yo te diré que te quiero Que no me importa vivir Si no es contigo la vida No me importa morir Cuando así lo decidas Porque el amor de verdad Con el amor se culmina Cuando se acerque hasta a mí Abrazadito a la luna Yo estaré Abrazadito a la luna Yo estaré Abrazadito a la luna Cuando se acerquen a mí Yo les diré que te quiero Yo te quiero Abrazadito a la luna Abrazadito a la luna Leyendo entre líneas, buscando razones que vengan al caso Motivos que expliquen por qué, por quién o por cuánto Por dónde se escapa el amor o por quién comienzan los celos Por qué no podemos comprarlo cuando queremos Hablaba en voz alta con nadie, riéndome a solas de mí De pronto un silencio de abril en mitad de un verano Cuando comienza la cuenta hacia atrás, el alma se enfría en enero Quisiera empezar otra vez y no encuentro el sendero Se me escapó el amor, nunca supe retenerlo Debo de reconocerlo, porque con estallandos Se me escapó el amor, mientras dormía un torpe sueño Ya se abrazó a su nuevo dueño Y aquí me tienes corazón Se me escapó tu amor Mientras dormía un torpe sueño Dime por dónde se escapa el amor Por quién comienzan los celos Por qué no se puede comprar cuando queremos Comienza la cuenta hacia atrás, el alma se enfría en enero Quisiera empezar otra vez y no encuentro el sendero Se me escapó el amor, nunca supe retenerlo Debo de reconocerlo, porque con estallandos Se me escapó el amor, nunca supe retenerlo Mientras dormía un torpe sueño Ya se abrazó a su nuevo dueño Y aquí me tienes corazón Se me escapó tu amor Mientras dormía Se me escapó Se me escapó el amor, nunca supe retenerlo Debo de reconocerlo Debo de reconocerlo Debo de reconocerlo Porque con estallandos Se me escapó tu amor Se me escapó tu amor Mientras dormía Se escapó Se escapó El amor de ti Y de mi vida